Jorge se preguntaba qué había en esa caja. Había visto cuánto pesaban esas cajas, así que aplicó toda su fuerza. Y descubrió que no era el único que no pesaba en el espacio. ¡Juguetes! ¡Estaba llena de juguetes! ¡Juguetes! ¡Ay, pobre Jorge! Incomunicado y solo. Espero que no esté muy asustado. Nunca había visto un trompo que girara tanto tiempo. Era divertido jugar en el espacio. Se preguntó si se hubiera divertido más de haber tenido con quién jugar. ¡Está regresando al rango de comunicación! ¿Qué pasó? ¿Dónde está Jorge? ¡Jorge, debes guardar los experimentos! ¡Date prisa! Ya casi es hora del desprendimiento. Al menos no liberó a las hormigas. ¡Si libera a las hormigas, se irán sobre la comida de los astronautas! En 28 segundos estará en posición para el desprendimiento. ¡Te quedan 20 segundos para el lanzamiento! ¡Pero Jorge no estuvo listo a tiempo! Solo hay otra oportunidad para hacerlo Jorge tendrá solo otra oportunidad Luego, aunque falles, tendremos que traerte de regreso ¡Tenemos mucha hambre! Aunque no lo crean, ordenar su cuarto había preparado a Jorge para una importante misión en el espacio Parece estar listo ¿Jorge, listo para el lanzamiento? ¡Excelente! ¡Te diré cuándo! Tal vez no debimos enviar a un mono ¡Ahora, Jorge! ¡Ahora! ¡Lo logró! ¡Bien hecho, Jorge! ¡Gracias, Jorge! ¡Estás en posición de regreso! ¡Tira de la palanca para los cohetes de propulsión! ¡Jorge, tira de la palanca o te saldrás de posición! ¿Qué pasa si tira de ella y no está en posición? Podría aterrizar donde fuera, en las montañas, el polo norte... ¡Jorge, tira de la palanca ya! ¡Ah! ¡Ah! Y así, Jorge fue un héroe ¡Ja, ja, ja! Y demostró que el hecho de ser un mono pequeño no significa que no se pueda hacer cargo de todo, hasta de los detalles más pequeños.